¡Nos vamos preparando, chavales! Parece tranquilo, perroquia... ¡Cascos, hostia! ¡Nos vamos a la grate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La microondas, ¿qué era? ¿Nuestro regalo de cumpleaños? Ya era para tirar. ¿Una cervecita, chavales? ¿Dónde está el diñero? Dani, sé que me estás escuchando. Vámonos a casa. Venga, ¿qué me dices? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!